Un nuevo atentado se registró este lunes cerca del mediodía contra tres obreros de construcción civil mientras almorzaban en un restaurante de la avenida Tupac Amaro en Comas. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la puerta del local para disparar a quemarropa. Una cámara de seguridad logró captar la huida de los presuntos sicarios. Las balas impactaron en brazos y piernas en dos de los heridos, mientras que la tercera víctima terminó con una bala en el estómago y su estado de salud es reservado. Se trataría de un hecho de extorsión dirigida a una de las constructoras del lugar para exigir pago de cupo. Este sería el segundo atentado que se registra en el lugar contra obreros de esa zona. Anteriormente un capataz de obra y un joven obrero murieron luego de que desconocidos les dispararan bajo la misma modalidad. Efectivos de la Divincli de Comas llegaron al lugar, al igual que agentes de la comisaría de la Pascana. Vecinos indicaron que los extorsionadores también están amenazando a los dueños de bodegas y restaurantes.